Que eres el mundo Ay, puta más dura Si eres, pa'l acordarme Pa'l, pa'l lloradina Pa'l hasta el agua Pa'l que se le ve Siento pa'l a la que va mirando Que va volante Pa'l naciendo, pa'l naciendo Pues cantando el bebé de la luna Ceregría los nazos Pues cantando el bebé de la luna Pues cantando el bebé de la luna Pues cantando el bebé de la luna Ay, puta más dura Si eres, pa'l acordarme Pa'l, pa'l lloradina Pa'l hasta el agua Pa'l que suerte No, no, he tenido Ni la noche se pierde No, no, soy masorita Soy masorita Y el rostro al aire Sé como la vez que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Haciendo la melo, en la cansa, en la melo, en la cansa Haciendo dicha, haciendo dicha, tomando Y el rostro al aire 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 Y el rostro al aire